Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Mari, esto es Smart TV y si no estás suscrito a mi canal, anda ya mismo al botoncito rojo y te suscribís. Señores, la impresionante fiesta con la que James Rodríguez le celebró el cumpleaños a su hijo Samuel. El pasado 27 de octubre del 2020, el hijo menor del futbolista colombiano James Rodríguez cumplió su primer año de vida. James le organizó una impresionante fiesta que llamó La Granja de Samuel, en la que participaron vacas, gallinas y granjeros. El cumpleaños se realizó en Madrid, España, en donde se encuentra radicada la madre de James, María del Pilar Rubio. Justamente es María del Pilar quien se encarga de los cuidados del niño desde que James está en Inglaterra. Algunas de las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por la abuela del niño. Y se ve que sí, fue una gran fiesta, señores. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito también para que nos sigan a través de las redes sociales, bebés. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. No te olvides suscribirte para que estés enterado de todas las noticias que hacen tendencia. Muchos besos, besos. Nos vemos en una próxima.